Hey que pedo gente como estan? El dia de hoy estamos en otro video, un video bastante diferente Como hace bastante tiempo hice un video sobre Megamovil que era la red que yo era antes Porque yo era de la compañia de internet de Megacable y te ofrecían una compañia que era internet en datos Y pues tener basicamente movil viniendo de una compañia que ofrece internet Y la verdad era bastante bueno, bastante rapido Pero recientemente hemos tenido bastantes problemas con la compañia de Megacable Y nos ha ido muy lento, siempre como que hay quejas, no se que Y anteriormente de eso nosotros éramos Infinitum De hecho en ese momento que yo era Infinitum no podía subir videos ¿Por qué? Porque cuando tenía internet era bastante lento y eran como 7 megas de descarga Y como .5 de subida, que eso es prácticamente nada De hecho para subir los videos antes de cambiar mi primero a Megacable cuando éramos Infinitum Iba muy muy lento y cambió mucho la diferencia El problema es que Megacable una vez ya teniéndolo de repente no hay internet De repente se va, de repente va muy lento y la verdad es que se nota bastante la diferencia Y como el servicio se va a cancelar hasta el final de mes y ya contratamos el otro que sería el de Telmex que es Infinitum Quería hacer un video haciendo un speed test de como es realmente la diferencia entre Telmex y Megacable Repito, yo antes en Infinitum Telmex era lento Pero me dijeron que ahora pusieron fibra óptica, que acaban de mover todo Y la verdad con lo poco que lo he probado ha ido bastante bastante mejor La prueba la vamos a hacer con el celular, así que vamos a ir Nos vamos a las redes, que ahorita estoy desconectado completamente de redes Vamos a ir a Wi-Fi Y vamos a ver que tenemos dos Uno es Infinitum, estará censurado completo para que no me puedan, pues ya saben, ¿no? Privacidad Y el otro es Megacable con unos números que dice que es 5G Ambos nos podemos conectar porque ambos, pues somos propietarios, se podría decir, del modem Pero vamos a calar primero el Megacable Nos estamos conectando ahorita mismo a Megacable 5G, que aquí dice El otro también se supone que es 5G, pero no lo dice así como de mamador Entonces, pues por ahí nomás dice que es 5G Y vamos a descargar una aplicación Una aplicación que siempre uso, que la verdad es bastante útil Se llama Speedtest, es la que más he visto que funciona Y también tiene una página web, así que pueden checarlo Pero pues como lo estoy haciendo desde el celular Pues vamos a checarlo así Estamos ahorita mismo con la red de Megacable Ahí vieron que se instaló bastante rápido Algo que quiero recalcar también es que ambos son paquetes básicos Son el paquete más básico O sea, tenemos el paquete más básico en ambas compañías No tenemos un paquete de 100, 200 megas, ¿ok? Vamos a dar el inicio Y con esta cosa básicamente nos diría Cómo está el internet de subida Que sería la descarga Y de bajada, que sería pues lo que sería La subir... no, al revés De bajada, que sería la descarga Y de subida, que sería subir los archivos Que es la velocidad Aquí con Megacable nos mostraron bastantes buenos datos, ¿eh? Vean, Megacable Bajada 60.2 Y subida 9.3 Bastante bien Bastantes buenos datos Ahora vamos a cambiar a red de Infinitum Justamente ahorita estamos conectados en Infinitum Vamos a volver a hacer la misma prueba Pero... Si te está gustando el video deja tu like Y no se te olvide suscribirte para pues apoyarme Ahora sí vamos a darle a iniciar Según yo es mejor, güey Pero mira, ahorita me está dando más velocidad el otro Megacable me dio más velocidad que Infinitum, ¿eh? Esto lo estoy haciendo fake Pero en subida Chequen, ¿eh? Este detalle, güey Este detalle es muy, muy importante para mí Vimos que bajada nos dio menos 36 Que tampoco es algo bastante malo Yo creo que es por ahorita la señal Tal vez ahorita voy a hacer otro speed test y ver mejor Pero de subida nos dio 20 megas El otro nos dio como 10 o 8 La verdad es casi el doble Y para subir videos y para subir archivos Esto la verdad a mí al menos Incluso para directos Pueda ser directos en mejor resolución Y eso a mí la verdad es que me favorece mucho Con lo que sí nos gana con la supuesta fibra óptica de Infinitum Es pues con la subida Que ahí la pueden ver que es de 20 La verdad bastante buena Bastante bien Obviamente no solo es la única prueba que quiero hacer Sino también es otra de cuando estás más o menos navegando en las redes De repente viendo aplicaciones Y no tienes, no sé De que no te cargan los estados No te cargan las historias Vamos a irnos con Megacable Que eso es muy, muy importante Vamos a estar ahorita con Megacable Y vamos a ver historias Y vamos a ver cómo nos cargan Si va todo bien Los shorts Las historias Todo que funcione correctamente Ahí vemos Carga bien Carga rápido ¿Por qué no se puede grabar la pantalla? Ahí está Perdón, no estaba grabando pantalla Ok, nos vamos a Instagram Y vamos a ver si las historias cargan rápido Ahí pueden ver que tarda un poco Vamos a ver la velocidad de carga Vean Ahí tarda un poquito Si nos vamos a ver un poco REL A ver que tal tarda Parece que en historias va normalón Ahora vamos a cambiar a la otra red Me falta una prueba Que es en YouTube Shorts Yo creo que en YouTube Los shorts Al vez esté tardando un poco más en cargar Vean Tarda unos segundos Este es con Megacable Vemos que si va bien Pero de repente si tarda su ratito en cargar Ahora vamos a ver En Infinitum A ver si hay diferencia O realmente es lo mismo La fibra óptica no sirve para nada O si es más estable Que lo que nos prometen Es que sea más estable Y que el internet no vaya lento Ni se vaya a ir Y es lo que En mi opinión Con cable directo que tengo En la computadora Pues ha funcionado bastante mejor Así que vamos a ver igual Shorts Estamos ahora con Infinitum Vamos a ver Instagram Vemos que tarda más En cargar la historia Esto es real O sea yo no estoy fakeando nada Ahí tardo a encargar más la historia Ahí tardo un poquito más A ver A lo mejor solo fue la primera No sé si lo siento más rápido Porque en el otro Ni siquiera me aparecían cargando Ahorita me salen como que cargando Pero me cargan así al instante ¿Sabes? Vean O sea las que me cargan Literal en un segundo wey Ya está cargada Pero hace rato Ni siquiera llegaba a eso Yo creo que es mucho más estable Infinitum Pero megacable tampoco es tan malo Igual si en tu ciudad Pues tienes alguno de estos servicios Déjame aquí abajo en los comentarios ¿Tú qué opinas? ¿Cuál crees que es más rápido? ¿Cuál es tu opinión de los servicios? ¿Cuál viste que me funcionó más rápido? Probando aquí en Instagram En otras aplicaciones También tú ¿Cuál crees que te funcione mejor a ti? ¿Cuál tienes tú? Comparte el video si te gustó No olvides suscribirte si no lo estás Comparte el video Únete a mis redes sociales Instagram, Twitter Y otras redes que tengo por ahí Segundo canal Aplay ya se la saben Y nos vemos en otra ocasión Pues haciendo un video Por favor comentenme aquí abajo Pues cualquier duda que tengan Y nos vemos en otra ocasión Y ahora sí ¡Chao!